Gracias Carmen, muy buenas tardes para usted, para los amigos y amigas que a esta hora están en sintonía de TV Sur Noticias. Hoy arrancó la semana de la lactancia 2023, una semana que se conmemora a nivel mundial del primero hasta el 7 de agosto. Vemos estas imágenes del arranque de esta semana con varias charlas que fueron organizadas aquí en el Hospital Fernando Escalante Pradilla de San Isidro de El General como parte de todo ese trabajo que se desarrolla enfocado en una etapa muy importante que según los expertos, esa etapa de lactancia materna es fundamental en el crecimiento de los niños y de las niñas, por lo cual es también muy valioso incrementar esa información con este tipo de prácticas, de dinámicas que se hicieron durante este martes 1 de agosto aquí en el Centro Médico de nuestro cantón. Vamos a escuchar dos testimonios importantes, uno de ellos el de Susana Solís, ella es madre primeriza y nos cuenta detalles importantes acerca de esta etapa. Es un derecho de todos los niños y también de las madres que están en este proceso y es muy importante el apoyo que da el Hospital Escalante Pradilla a través de la clínica de lactancia. En mi caso, desde que mi bebé nació, ellos me han apoyado muchísimo para aprender, porque soy madre primeriza, entonces fue un apoyo muy importante que yo recibí desde que mi bebé nació hasta hoy, que tiene cuatro meses y medio y ya falta una cita, ¿verdad?, antes de que ella empiece con la alimentación complementaria y es ahí donde ya culmina el apoyo de ellos, pero increíblemente maravilloso, ¿verdad?, porque me han apoyado bastante, no solamente en cuanto a las técnicas, sino también se recibe de cierta manera un apoyo emocional y un impulso como un empoderamiento para seguir firmes en la decisión de dar de amamantar, porque muchas veces hay mucha presión social, en mi caso, que soy una mujer en situación de discapacidad, pues hay mucha presión social y bueno, si usted puede, ¿verdad?, si no se cansa mucho o también me han dicho mucho, y usted va a llegar el momento que esa bebé no le va a caber en esa silla, bueno, pues vamos a idear formas, ¿verdad?, y hay muchos apoyos técnicos, quizás si voy a necesitar algún apoyo técnico, alguna modificación en mi silla de ruedas, inclusive, pero a mi bebé ya no pienso dejar de darle de amamantar hasta que Dios así me lo permite, ¿verdad?, siempre que mi salud me lo permita, pues ahí voy a estar, porque es un derecho de ella, ella necesita de mi leche para estar sana y es la mejor opción, ¿verdad?, si puedo hacerlo, claro que lo haré. La lactancia materna, obviamente, se liga a las mujeres, pero la etapa también que viven los padres de familia, los hombres en este caso, veamos este testimonio también de uno de los asistentes a estas charlas realizadas en el Hospital General Eño. A mi parecer, ¿verdad?, el tema de la lactancia materna no va a ser exclusivo de lo que es la madre, para eso también ella necesita el apoyo, son momentos difíciles, no todo es como lo pinta, ¿verdad?, que es color de rosa, en cuanto a lo que es la lactancia, la madre, bueno, por lo menos en mi caso, ¿verdad?, que ya lo he estado presenciando, atravesa momentos muy difíciles, frustrantes, no siempre el bebé reacciona de la mejor manera, no siempre está de buen humor, por decirlo así, ¿verdad?, entonces es un momento que para ella es difícil y si, sin duda alguna, necesita el apoyo de uno como padre, ¿verdad?, para poder apoyarla en esos momentos. Laura Picado, supervisora de enfermería de la parte de pediatría aquí en el Hospital Escalante Pradilla, también nos dio detalles importantes acerca de lo que fue este comienzo de la conmemoración de la Semana de la Lactancia 2023 y la importancia también de este tipo de actividades y las dudas que traen las madres, principalmente las primerizas, cuando se enfrentan a esta etapa. Tenemos ya 11 años de estarla celebrando y pues es celebrando la Semana Mundial de Lactancia Materna, que es del primero al 7 de agosto y pues cada año tiene su ley, es lo más ideal, es perfecta, tiene el agua, los nutrientes adecuados para el niño, para su crecimiento, para su desarrollo, para la edad en la que está, para su estomaguito, entonces es lo que se fomenta, no hay otros nutrientes, no hay agua, no hay otra cosa que sustituya la lactancia materna como tal. Le da toda la protección ante infecciones al niño y además pues la parte de apego con la mamá y de estimulación que le va a proporcionar. Por ejemplo, en las charlas como estas, que usted me dice que ya tienen 11 años, ¿cuál es la duda más recurrente que traen las mamás y los papás también? Claro, la duda más recurrente es si están alimentándolos, si están quedando llenos, si realmente tienen los nutrientes que requieren, si hay que darle agua o no hay que darle agua, por cuánto tiempo se le da la lactancia materna, entonces aquí se retoma un poquito, pero en las consultas como tal se trabaja todos los días eso, se les explica la importancia de la lactancia, se les explica que la leche materna se va a ir produciendo constantemente, que conforme el niño succione, que no hay un tiempo límite para la lactancia, no es que hay un tiempo para que la mamá dice hasta aquí llego, cada mamá y su bebé lo van a decidir, entonces en eso se centra básicamente las consultas, valorar su peso, valorar las posiciones técnicas, porque hay mucho que trabajar, tanto en el niño como en la madre y a veces también en la familia, y no solo se trabaja en la consulta, también se trabaja en las salas de maternidad, en sala de partos, en recién nacidos, donde tengamos niños recién nacidos. Varias dinámicas se realizaron durante la mañana de este martes primero de agosto, del 1 al 7 de este mes se conmemora a nivel mundial según la Organización Mundial de la Salud, esta semana de la lactancia, en este caso en el año 2023. Desde el hospital Escalante Pradilla, un reporte en trabajo de cámaras de Alan Cascante, un servidor Johan García Gómez, Carmen vuelvo con usted al set principal de TV Sur Noticias, con más información.